¡Compens Baby! ¡Tenemos disfrutar! ¡Compens Baby! ¡A ti te harán gozar! En tu cuarto solo estás Y te sientes aburrido Imagínate ¿Dónde estás a tu pedido? ¡Gran aventura! ¡Por Max es mí! Un chiste es decir que la brochura es ayer Mi computadora Tocar un gran piano Tener un avión Marcha sin bomba ¿Todo está bien aquí? ¡Sí, mami! ¡Compens Baby! ¡Queremos disfrutar! ¡Compens Baby! ¡O ti te harán gozar! ¡Mok! 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 El talento oculto de Kiko ¡Ey! ¿Quién apagó la luz? Fosino, juegues con la comida ¿Cuál comida? Yo no veo ninguna comida Caracoles, cereal crispy, mi favorito ¡Rufo! ¡Qué vergüenza! Comer con la cara metida en el tazón no son buenos modales Sí lo son si eres perro ¡Hambre, hambre, hambre! Está bien, está bien, no quemes las células de tu cerebro ¡Amigos! ¡La caja no se come, animal! ¡Animal! Si no quieres tu cerebro, yo lo comeré ¿Quién tiene la leche? Aquí está, Gonzo ¡Ay, no! ¡Una marejada! ¡Ay, ay, ay! Gonzo, ¿qué estás haciendo? Yo... Nada, Nani ¡Ay, Dios! A este paso nunca podré terminar mi desayuno ¿Hola? ¡Ah, hola, señora Crotters! ¡Gracias! Nunca pensé que alguien se acordara que hoy es día de mi cumpleaños ¿Escucharon eso? Hoy es cumpleaños de Nani ¡El cumpleaños de Nani! ¿Cómo pudo haberse nos olvidado? Oigan, ¿y cuántos años creen que tenga Nani? Yo creo que cien Tiene doscientos ¿Y cómo lo sabes, Gonzo? Muy simple, conté los anillos de sus calcetines ¿Qué? Ajá Vamos, tenemos que hacerle un regalo ¡Caracoles! ¿Y qué cree que le gustaría a Nani? Chispas, no se me ocurre nada que pudiéramos darle ¡Ya sé! Una bicicleta Podría practicar y ganar una carrera campo traviesa No lo creo, Kika Nani ya no está en edad de hacer eso ¿Qué les parece un chiste? Podríamos darle uno de mis buenos chistes como ¿Por qué un policía? Impone infracciones ¿Sí? Bueno, ¿y cuál es la otra parte, Posi? No hay otra parte, ese es el chiste ¿Y tú qué opinas, Kiko? Denme un minuto, algo se me ocurrirá ¡Ya sé! Podríamos darle una de mis muñecas ¡Tengo muchas! ¿Es una broma? ¿Quién quiere una muñeca? Lo que Nani necesita es un paracaídas para dormir ¿Para qué? En caso de que se caiga de la cama ¡Cuidado abajo! No sé qué es lo que le gustaría a Nani Yo saben, yo saben Abligo de pierna A este paso nunca podremos decidir qué le daremos ¡Hola, Nani! ¿Se encuentran bien? Ajá Voy a correr un rato Si necesitan algo, solo abran la ventana y llámenme ¡De acuerdo! Eh, claro, Nani ¡Ey, tengo una gran idea! ¿Por qué no le preguntamos a Nani qué es lo que... ¡Shh! ¡Gonzo! ¡Ruca! ¡Oh, Dios! ¡Va a llover! Ay, caracol, es que lástima, Nani Me imagino que ya no podrás ir a correr Temo que no, René Pero uno de estos días voy a comprarme mi bicicleta de ejercicios ¿Escucharon eso? Ya sabemos qué es lo que podemos hacerle a Nani de cumpleaños Sí, ya sabemos qué hacerle ¿Y qué vamos a hacerle? Una bicicleta de ejercicio, tonto ¡Ah, buena idea! ¿Y para qué quiere Nani eso? ¡Fácil! Perdonen Con una bicicleta fija puede hacer ejercicio sin importar el tiempo que haga ¡Ah, pues manos a la obra! ¿Cómo no se me ocurrió eso a mí? ¡Ah, ya está lista! ¡Pruébala, René! Sí, señor No es un señor, es Gonzo ¿Cómo funciona, Gonzo? Funciona de maravilla, envuélvanmela Y me llevo dos Pero no tenemos papel para envolver Papel, papel ¡Oh, no! ¡Ah, mis cuentas del libro en general increíble! ¡Devuélvemelo! ¡Muerto! Gracias, Gonzo ¿Qué le daremos de tarjeta de cumpleaños? No te preocupes por eso, Kiko Ya la estoy escribiendo Es bonita, ¿no? Sí, permítemela Escribiré un poema a Nani Oh, qué bonita Una flor para una flor Con cariño, Fossi Caracoles Ojalá pudiera yo escribir poemas ¡Todo está listo! Muy bien Ahora todo lo que tenemos que hacer es traer aquí a Nani ¡Animal! ¡Ve por ella! ¡Nani, Nani! ¡Nani, Nani! ¡Nani, Nani! ¡Nani, Nani! ¡Nani, Nani! ¡Nani, Nani! ¡Nani, Nani, Nani! ¡Nani, Nani, Nani, Nani! ¡Nani, Nani, 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 Nani! Ay, qué lindo Se acordaron Esto es para ti, Nani ¡Ábrelo, ábrelo! Ay, ya quiero verla Oh, si es precioso Pero, ¿qué es? Es una bicicleta de ejercicios René y yo la hicimos ¿Y Animal y yo la envolvimos? Y yo hice una tarjeta Y yo escribí un poema Escucha, las rosas son rojas Las violetas son azules ¿Por qué la gallina cruzó el camino? No, para decir feliz cumpleaños a ti. ¡Guaca, guaca, guaca! Oh, gracias, Fossi. Fue un poema muy lindo. Y yo te compuse una canción. A Nani le dedico esta gran canción. Que goces tu cumpleaños con mucha emoción. ¡Oh, sí! ¡Que la pases muy feliz! ¡Oh, sí! ¡Que la pases muy feliz! ¡Feliz! ¡Que la pases muy feliz! ¡Sí, sí! ¡Qué bonita canción, Rufo! Kiko, ¿qué te pasa? Nada. Si estás preocupado porque no sabes si me gustó el regalo, no debes preocuparte. Me gustó muchísimo. Ese es el problema, Nani. Los otros ayudaron a hacer el regalo. Pero yo... Yo no hice nada. Yo no tengo talento. Soy un pobre tonto. No, espera un momento, Kiko. Todos tenemos algún talento. ¿De veras? Ajá. Solo que algunos de nosotros tenemos que esforzarnos para encontrarlo. Y gracias de nuevo por este regalo, niños. De nada, Nani. ¡Feliz! 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 Oye, Kiko, Nani tiene razón. Estoy seguro de que debes tener algún talento. ¿Eso crees? ¡Claro! Yo tengo talento y tú eres mi hermano. Tal vez seas bueno para la gimnasia como yo. Mira, intenta una voltereta como esta. ¡Ay, no se ve difícil! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Talento! ¡Ya cállate a mi man! Tal vez tengas talento para los chistes como yo. Oh, ¿tú crees, Fosy? ¡Claro! Prueba con uno fácil primero. Como ese de la gallina. Muy bien. Ahí va. ¿Por qué la gallina cruzó el camino? Un momento. ¿Cruzó por el paso de peatones? Si no lo hizo, es peligroso. Eso no importa. Ve solo a lo importante. Ah, claro. Para poder llegar al otro lado. ¿Qué les pareció? Ay, no tiene caso. Soy tan chistoso como una cucaracha. ¡Arégrate, chico! Personalmente pienso que tú eres más gracioso que una cucaracha. ¿Tú crees? ¡En serio! Porque ellas no son graciosas. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te pasa? No te des por vencido. Tal vez tengas oído para la música. Como yo. ¿Crees que eso sea posible, Rufo? Solo hay una forma de averiguarlo. Intenta algo simple. Como esto. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! No tiene caso. No puedo hacer nada bien. Caracoles. No lo tomes tan a pecho, Kiko. No es que no tengas talento. Es solo que... Bueno, es que no tienes inspiración. ¿Inspira qué? Inspiración. Tú sabes, es eso que te impulsa a querer realizar algo. Creo que eso es lo que yo necesito. No eres la única persona que ha tenido problemas para poder iniciar alguna actividad creativa. No lo soy. No. ¿Nunca te he platicado sobre mi gran antepasado? No. Pues hace como 500 años. Años más, años menos. En algún lugar de Italia, de donde proviene el espagueti, vivió uno de los artistas y creadores más famosos de todos los tiempos. Leonardo da rana. Caracoles, mi creatividad está bajando de nivel. Lo único que he hecho hoy es diseñar el primer helicóptero del mundo. Bueno, tal vez si lo tomo con calma se me ocurra algo que valga la pena pintar. Voy a ver algo lo suficientemente interesante por aquí como para hacer una buena pintura. ¡Eh! ¡Gonzo Ángel! Leonardo, ¿qué sucede? Eh, creo que no sucede nada. ¿Has visto algo que valga la pena pintar? No, he buscado hasta el cansancio. Y lo mejor que pude hacer fue esta estatua de mi tío Irving. ¿Qué te parece? Eh, la estatua me parece muy bonita, Gonzo Ángel, pero creo que su nariz está demasiado grande. Fuera de lo común, ¿no? Sí, un poco. De acuerdo. Tú eres el maestro. Me voy a obligar a quitarle un pequeño pedazo. ¡Ay! ¡Pero qué tragedia! ¡La he arruinado! ¿Ahora qué voy a hacer? Ya no tiene ni una ligera semejanza con el tío Irving. ¿Por qué no la llamas ahora, David? Y así nadie lo notará. ¡Qué buena idea! ¡Gracias, Leonardo! ¿A quién es por qué darlas? Y así, Leonardo da Rana buscó hasta el cansancio algo que pintar. Desafortunadamente, Leonardo aún no era un piloto de helicóptero experto. ¡Ah! ¡Quesos saltarines y pizzas de jitomate! ¡Voy a estrellarme! ¡Ah! Si no hago algo rápido, me convertiré en ancas de rana a la parmesana. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Dibujaré el primer paracaídas del mundo! ¡Espero que esto funcione! ¡Oh! ¡Leonardo! ¡Leonardo! ¡Te encuentras bien! ¡No! ¡Ando en busca de inspiración! ¡Algo que pintar! ¿Quién eres tú? ¡Yo! ¡Pues yo soy... ¡Mona Peggy! ¡Oh! ¿De casualidad conoces algo tan bonito como para que me inspire a pintar el cuadro más famoso del mundo? ¿Qué me dices? ¡Claro que lo conozco! ¿Qué? ¡Mua! ¿Qué es Mua? ¿Tu A? ¡Mua! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltame! ¡Te volví a buscar algo para pintar! Y así, te regreso al estudio de arte de Leonardo de Rana. ¡Mmm! ¡Caracoles! Creo que esto no está saliendo muy bien. Tal vez si te pusieras de cabeza y sacaras la lengua... ¡Silencio, Rana! ¡O pronto estarás colgado en el museo junto con tus pinturas! ¡Mmm! ¡Está bien! ¡Mmm! Algo me dice que hubiera sido mejor que abriera una pizzería. Como verás, Kiko, aún el pintor más grande del mundo necesitó un poco de ayuda. ¡Chispas! Tal vez pueda encontrar algo que me inspire a mí a pintar. ¡Claro que puedes! ¡Te ayudaremos! ¡Sí! ¡Haz una pintura de mi nariz! ¡No, no, no, no! ¡Pinta un buen chiste! ¡Como el del hombre que inventó el espagueti! ¡Sí! ¡Él tuvo metros de imaginación! ¿Entendieron? ¡Metros! ¡Espagueti! ¡Ay! ¡Hostia! ¿Qué te parece pintar un cuadro de mí corriendo la pista de los cien metros? ¡Pintarme a mí! ¡Pintarme a mí! ¡Pintarme a mí! ¡Pintarme a mí! ¡No! ¡Seguramente debe haber algo mejor! ¡Ya lo tengo! ¡Pintaré un cohete rumbo a la luna! ¡Caracoles! ¡Esa es una gran idea, Kiko! ¡Ay! ¡Ay! ¡No puedo ver! ¡Ay! ¡Oye! ¡Cuidado con mi nariz! ¡Oh! ¡Ay, mi vestido! ¡Ey, Kiko, ten cuidado! ¡Manchaste mi piano! ¡Ay, no! ¡Lo he arruinado todo! ¡Sabía que no tenía talento! ¡Ay, yo no diría eso, Kiko! ¡Esta habitación luce... artística para mí! ¡Soy un tonto sin talento! ¡No tengo ni una sola molécula creativa en mi cuerpo! ¡Vamos, Kiko! ¡Debes tener algún talento escondido en algún lado! ¡No te des por vencido, Kiko! ¡Todos tenemos malos ratos de vez en cuando! ¿Es cierto? ¡Claro que sí! ¿Verdad, muchachos? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Demostremos de lo que decimos! ¡Adiós! ¡Siempre creí que yo era un fracasado! ¡Nunca pensé que yo podría triunfar! ¡Pero sí estoy caído y derrotado! ¡Pensando en mis sueños yo me puedo levantar! ¡Pasaba el día siempre deprimido! ¡Ni una carrera me podía alegrar! ¡No! ¡Y al ver que todos habían ya partido! ¡Pensando en mis sueños yo los tuve rebasar! ¡Soñar es gran inspiración! ¡Sueña y triunfarás! ¡Así es! ¡Sueña con ambición! ¡Todo lo que sueñe en realidad pronto será! ¡Nunca creí que fuera una estrella! ¡Sono bonita pero nada más! ¡Pueden creerlo pero ahora sé que sí puedo triunfar! ¡Sí con entusiasmo me dedico a trabajar! ¡Sueñar es gran inspiración! ¡Sueña y triunfarás! ¡Así es! ¡Sueña y todo lo tendrás! ¡Cuando alguien te des cuenta! ¡De mi que lado no estás! ¡Sí! ¡Virás con sueños de salva! ¡No olvides eso! ¡Ojalá sí! ¡Sueñar es gran inspiración! ¡Sueña y triunfarás! ¡Así es! ¡Sueña y todo lo tendrás! ¡Sueñar! ¡Sí, soñar! ¡Chispas! Nunca lo había pensado así Tal vez aún haya esperanza para mí Todo lo que tengo que hacer es encontrar mi talento oculto Debe estar escondido por algún lado Todos tenemos talentos ocultos ¡Ey! ¡Yo ya encontré algo! ¡No! Solo es una pulga vestida ¡Ajá! ¡Ahí está! ¿Qué encontraste Kiko? Destreza manual ¿Qué es eso? Quiere decir que soy bueno con mis manos ¿Por qué podría construir cualquier cosa con estas manos? Autos Cohetes Edificios ¡Edificios! Podría ser un arquitecto Con mi mente y estas manos Podría construir el mejor edificio del mundo ¡Ey! ¡Qué bien Kiko! ¡Oh Kiko! Sabía que encontrarías tu talento Si te esforzabas lo suficiente Talento, 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 talento ¡Animal, ten cuidado! ¡Ay, ay! ¡Ay! Sabía que era demasiado bello para creer Soy un fracaso Un caracol muerto tiene más talento que yo ¿Qué es ese ruido? Son Beto y Basilio Espero que no estemos interrumpiendo nada Beto y yo estamos probando nuestra creación más reciente El pequeño dirigible de autopropulsión Parece algo muy especial Sí, puedes volar y jugar tenis al mismo tiempo Hay otra persona con talento No puedo resistirlo ¿Qué le pasa, Kiko? Es que se le está dificultando un poco encontrar su talento oculto Ah, eso debe ser algo terrible Ánimo, Kiko El talento no es algo que se pueda encontrar como una moneda en la calle ¿Es cierto eso? Claro que sí El talento es algo que surge de la necesidad del momento Ya entiendo Es como cuando Nani me atrapa comiendo galletas antes de la cena Y tengo que inventarle una historia Entonces me surge el talento No creo que eso haya sido lo que quería decir Basilio o Fosito Ah, ya lo sabía Kiko, yo desciendo de una larga línea de inventores científicos con talento Y sus invenciones más talentosas fueron realizadas porque surgieron de una necesidad Como verás, Kiko, en ocasiones la necesidad es la madre de la invención ¿Ah, sí? ¿Y quién es su padre? Ya cállate, Fosito Está bien Ajá, nunca me imaginé que la necesidad de algo hiciera surgir el talento de una persona ¿Alguno de ustedes necesita algo? Hola, Nani Hola, niños ¿Qué están haciendo? ¿Te gustó mucho tu regalo? Me encantó, Fosito Solo que no he podido encontrar por qué no está funcionando bien No te preocupes, Nani La arreglaremos Los pedales están atorados Eso no es nada Yo lo arreglo Ay, Johnson, lo rompiste Yo lo arreglaré No, lo haré yo No, yo, yo Ese no es el pedale, es mi nariz No la arreglaré No, lo haré yo Pásenme el desarmador Cuidado con mi cojo A ver, a ver, a ver Sí funcionará Claro que no se hace algo, es un buen chiste, ¿verdad? Me pegui No importa, no tienen por qué arreglarla en este momento Ya lo tengo Yo puedo arreglarla, Nani ¿Qué? Es muy simple, tiene demasiada vuelta en el trinquete ¿Demasiada qué? ¿En el qué? Fue muy fácil Hice un dibujo de la bicicleta en la computadora y averigüé lo que estaba mal ¿Lo ven? Ahora funciona perfectamente Hasta le adapté mi radio para que suene cuando muevas los pedales Gracias, Kiko Fue una solución muy inteligente ¡Ah, Kiko! ¡Lo has encontrado! ¿Qué fue lo que encontré? Tu talento oculto ¿Eso creen? ¡Claro! Eres muy talentoso cuando se trata de resolver problemas con tu computadora Caracoles, nunca había pensado en eso, creo que siempre he tenido talento Y hasta les ayudé a hacer el regalo de cumpleaños de Nani Claro que ayudaste, Kiko Y gracias de nuevo ¡Lo lograste, Kiko! Sabía que podías hacerlo ¡Muy bien hecho! ¡Oh, bravo! Estoy seguro de que en algún lado debo tener más talento Tal vez me lo traje y está en mi estómago Bueno, yo diría Y ustedes díganme si lo ven El caso de la pollita extraviada Acérquense, damas y caballeros Y compren sus boletos para el mejor espectáculo del mundo ¿Cuánto cuesta un boleto? ¿Qué es lo que tienes? Ah, solo tengo una tarjeta de béisbol ¡No, Valenzuela, basta! Uno, por favor Yo también quiero uno También yo Todo lo que tengo es mi disco favorito, Gonzo Y no me gustaría perderlo ¿Me has entendido? ¡Claro, Piggy! Yo no sería capaz de privarte de tu disco favorito ¿Tú puedes entrar sin pagar, mi reina? Ay, gracias, Gonzo Claro que sí Te sientas junto a mí, pues... Toma, llégatelo Ay, me dio su disco favorito Este debe ser amor del bueno ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias, gracias! Y bienvenidos al circo de los hermanos Dindalí ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Listo, Robbo? Y ahora, para hacerlo seguir un poco ¡Fossi, el payaso! ¡Bien! ¡Gracias! El día de hoy les tengo un chiste estupendo ¿Por qué el elefante se sentó en su entrenador? ¿Se dan? Porque no lo había visto ¡Ay, ese chiste me encanta! ¡Eh, guaca, guaca, guaca! ¡Así me tienen! ¡La bala de cañón azul voladora! ¡Espera! ¡Todavía no te toca! Y ahora, damas y caballeros Yo, la rana sin miedo Entraré a la jauna de los leones ¡Ah! Muy bien, león ¡Salta por el aro! ¡Salta, león, salta! ¡Auxilio! ¡Animal, animal, animal! ¡Ay, el león se ha escapado! ¡Atrás! ¡Cuidado! ¡Ya es mi turno! Creo que por hoy Se acabó el juego del circo, ¿eh? Será mejor que arreglemos todo este desorden Camila Camila ¿Has visto a Camila? Creo que no René Sí, Gonzo ¿Has visto a mi pollita bebé, Camila? Caracoles, creo que no, Gonzo ¿Has visto a Camila? No ¿Alguna de ustedes ha visto a Camila? Hola niños Hola Nani La comida estará lista en un momento Espero que a todos les guste la ensalada de pollo ¿Escucharon eso? Ensalada de pollo Nani cocina a Camila para la comida No seas tonto, Gonzo Camila es una pollita rellena ¿Y qué? Tal vez nos hizo ensalada de polla rellena ¿Qué te pasa, Gonzo? No sé ¿Dónde está mi pollita Camila? Pues sigue buscando Estoy segura que por ahí debe estar Pero si ya busqué por todos lados No te preocupes, Gonzo Te ayudaremos a buscar a Camila Sí Y se me acaba de ocurrir cómo hacerlo Haremos en la computadora un dibujo de ella Como la policía lo hace ¡Vamos! Muy bien, Gonzo Ahora descríbeme a Camila ¿Camila? Ah, eso es fácil Es alta De cabello rubio Ojos azules Camila es más gorda Más fea Y con una cosa en su cabeza Esa es ella No, no es cierto Ese no es un pollo Todo gran comediante sabe bien cómo es un pollo Tiene plumas y pico Y cruza el camino para llegar al otro lado Esa es Camila Imprimiré una copia Y ahora que tenemos un dibujo de Camila ¿Cómo vamos a encontrarla? Eso déjenmelo a mí Inspector Gonzo de la AIPP ¿Qué es eso? La Agencia de Investigaciones para Pollos ¿Cuándo fue la última vez que vieron a esta pollita? Bueno, eso fue ayer ¿Qué ropa llevaba? Plumas Ah, gracias Oiga ¿Usted sabe lo que le pasó a mi pollita? Por favor, no trate de ocultarme nada Siempre olfateo las pistas ¡Ay! ¡Qué bien! Yo tengo un excelente oído para la música Deberíamos tocar juntos ¿Qué es lo que sabe sobre esta pollita? Pollo, pollo Rico, rico ¡Ah! ¡Comerlo! ¡Ay, carajo! Oye, yo te ayudaré a buscar a Camila, Gonzo No, gracias Probablemente tú te la llevaste y estás tratando de cubrirte ¿Ah? En lo que a mí concierne, todos son sospechosos Vamos, Gonzo, somos tus amigos Un detective no puede darse el lujo de confiar en nadie Hasta Peggy podría ser delincuente ¿Qué? René, vas a permitir que este nariz larga, poquiflojo Me hable ¡Amoa! ¡Amoa! ¿Así? ¿Qué? Oh, no, claro que no Vamos, Gonzo Estás ofendiendo a todo el mundo Ahora discúlpate con Peggy Está bien Lo siento mucho, Peggy No te molestes conmigo No te molestes conmigo, sé comprensiva ¿Qué estás haciendo? ¿A qué? ¿Yo? Ah, estoy tomando las huellas digitales de tus hermosos dedos Eres un... No, no, espera, por favor, no hagas eso No, Peggy Por favor, entiéndeme Acción número uno Jamás le tomas las huellas a una cochinita que sepa karate Creo que Gonzo está en uno de esos estados de ánimo muy raros A mí me parece que está muy normal Pues vamos a jugar con nuestros juguetes hasta que su mente regrese del espacio exterior ¡Ey! ¿Quién apagó la luz? Es Gonzo Sigue jugando al detective Solo hay que ignorarlo Eso no será difícil Lo he ignorado desde que lo conocí Muy bien, Fossy ¿Qué fue lo que hiciste con ella? ¿Decir con quién? ¿Qué te pasa? ¿Has perdido la memoria? Caracoles No recuerdo haber perdido la memoria Tal vez se deba que la perdí No, si la hubiera perdido la estaría buscando A menos que hubiera olvidado que la perdí ¡Ay, no! ¡Ya no puedo recordar nada! ¿No es verdad que te llevaste a Camila porque se te agotaron los chistes de pollos? Dios, tal vez si me la llevé Tal vez soy un delincuente y ni siquiera estoy enterado No quise hacerlo No me envíen a la cárcel ¡Confesaré! ¡Confesaré! Sabía que era un gran comediante Pero tuve que ir a una gran ciudad para probárselo al mundo Solo había un problema Necesitaba un pollito de plástico Todo buen comediante tiene uno Pero solo pude encontrar este relleno Bueno, tendré que conformarme con este Así que dejé a todos mis amigos y me fui a la gran ciudad Determinado a ser chistoso y famoso ¿Estás bien? ¡Ah! 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 ¡Ah Oye, chico, ven por aquí. ¿Has oído hablar del espectáculo del Capitán Cangugallo? ¿Está bromeando? El Capitán Cangugallo es el mejor cuentachistes de pollos de todo el mundo y es mi favorito. El Capitán te encuentra enfermo y no tenemos a nadie que lo reemplace, así que estaba pensando que tú... ¡No puedo creerlo! ¡Voy a reemplazar al Capitán Cangugallo! ¡Ah! En realidad estaba pensando en tu pollita. ¡Niñas y niñas! ¡Representando al Capitán Cangugallo tenemos a la pollita Camila! ¡Hey! Yo soy mejor comediante que ella. Si creen que eso es gracioso, esperen a escuchar este chiste. ¿Cuál es el colmo de un pollo? ¿Se rinden? ¡Cerrar el pico! ¿Eh? ¡Cerrar el pico! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Por favor! No fue la intención ofenderla, o sea... ¡Tóquenle! ¿Qué fue lo que le dijo un oso a una gallina? ¿Eh? ¿Se rinden? ¡Conseguir comida es como poner un huevo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está usted lo ha gastado! ¡Arroje sus bromas y salgan con las manos en alto! ¡Está bien! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Sáquenme de aquí! ¡Prometo que nunca más volveré a robarme un pollo! ¡Pah! 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 ¿Qué le pasa? ¡No está aquí por secuestrar pollos! ¡Está condenado a 50 años! ¡Pah! 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 ¡Pah qué tipo soy? Eres el tipo soñador. ¿Por qué no había pensado en eso? Si no fue fósil que se robó a Camila, debe estar encubrindo al que lo hizo, como su mejor amigo, René. Gonzo, soy yo, René. Sabes que también yo soy tu mejor amigo. ¿De veras? Lo siento, René. No, no fui mi intención a acusarte. Desde que Camila desapareció ya no puedo controlar mis actos. Tal vez nadie se la llevó. Tal vez decidió escapar. Caracoles, Gonzo. Debe ser una sensación terrible perder a alguien a quien quieres tanto. Sabemos cómo te sientes, Gonzo. Claro que no saben cómo me siento. ¿Quieren saber cómo me siento? Se los diré. Acompáñame, Rufo. ¡Qué malestar, qué dolor! Y que llega a perder un amor. Tu razón de existir se esfumó sin sentir y la vida perdió su color. Camila, Camila. ¡Da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Yo voy por ahí, por ahí ya no tengo luz. Yo lo hiciste méjete. Su amor hacia mí, lo mejor es tú y yo ¡Ya no está! ¡Ya no está! ¡Camila! ¡Camila! ¡Él te necesita! ¡A cada instante tu nombre, Musita! Si no regresas con él, sus lindas plumas va a perder ¡Ay! ¡Y ahora que no puedo verte! ¡Camila! ¡El destino me hizo perderte! ¡Que ya no está tu canción! ¡Que ya no hay emoción! ¡Camila! 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 ¡No te preocupes, Gonzo! Estoy segura de que Camila pronto aparecerá ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Ah! Solo es una pluma de pollo ¿Qué? ¿Una pluma de pollo? ¡Oh, no! Le están sacando el relleno para hacerla hablar ¡Por Dios, Gonzo! ¡Camila no puede hablar! Además, si pudiera hablar, ¿a quién le importa lo que tenga que decir? ¡A un espía! ¿Una espía? ¡Sí! ¿Qué te hace pensar que se trata de un espía? Porque esa historia la vi en una película En caso de que les interese, ese guapo caballero azul de traje soy yo ¡Cero, cero, gonzo! ¡El internacionalmente famoso superespía! ¡Parece ser mi zapatófono secreto! ¡Hola! Buenos días, cero, cero, gonzo Un malvado espía extranjero ha robado los calcetines del presidente Y se los ha puesto a Camila, la pollita Su trabajo es encontrar a Camila y devolverle sus calcetines al presidente Y de esa prisa, sus pies se están enfriando ¿Pueden contar conmigo? Este mensaje se autodestruirá en cinco segundos ¿Autodestruirse? ¡Oh, no! ¡Debo salir de... ¡No! ¡Qué suerte que yo, el internacionalmente famoso superespía, tengo pies de plomo! ¡Ay! ¡Ay! De acuerdo con el procedimiento estándar Me dirigí al cuartel principal a recoger los últimos inventos para superespías Ahí me entrevisté con el profesor Basilio y su asistente Beto Bienvenido, cero, cero, por aquí, por favor Bien, aquí está Tu nuevo vehículo de espionaje El turbotriciclo computarizado de 25 velocidades y potencia láser Tiene todos los aditamentos necesarios para un espía Beto te lo demostrará Tiene audífonos estéreo para que puedas escuchar música mientras atrapas a los espías Tiene también un asiento proyectable ¿Qué? ¡Increíble! ¿Y qué son esos botones? Este es para ir a la velocidad de la luz y este activa el detector de pollos infrarrojo Hay una cosa más que creo que debo decirte Hagas lo que hagas, nunca presiones este botón ¿Por qué no? No lo sé, tú eres el que está imaginando la historia, ¿no yo? Gracias profesor, deséame suerte Buena suerte La necesitarás Después de haber recorrido el mundo en mi turbotriciclo Llegué a Tokio, Japón Mi detector infrarrojo de pollos percibió una señal ¡Ajá! En alguna parte de allá abajo hay un pollo relleno Y yo, cero cero gonzo, voy a encontrarlo ¡Ajá! Nosotros los superespías internacionales jamás entramos por la puerta principal Fue entonces cuando la vi, la espía más hermosa del mundo Octopegi Las palabras se me tergiversaron cuando traté de hablar Yo soy una despampanante mujer espía ¿Quién eres tú? Cero 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 gonzo, el superespía Estoy buscando a una pollita rellena que lleva puestos los calcetines del presidente ¿No la has visto? ¡Mua! ¡Claro que no! ¡No la he visto! ¿Es mi imaginación o escondes algo? ¡Claro que no! Utilizando mis técnicas especiales de espionaje, traté de descubrir qué era lo que me estaba escondiendo Tuve que utilizar mi mejor material, el viejo truco del silbido Luego hice mi movimiento ¡Ajá! ¡Lo sabía! Sí, es verdad Yo robé a la pollita en los calcetines del presidente Pero, ¿por qué? Muy simple Tengo planeado colgarlo sobre mi chimenea en la época de Navidad Seguramente que Santa pondrá algo mejor en los calcetines del presidente que en los míos ¡Rápido! ¡Sujételo mientras yo escapo! ¡Jamás podrás atraparme, cero cero gonzo! ¡Oye! ¡Deja mi turbotricite o computarizados de 25 velocidades y potencia láser! ¡Es una suerte que lleve puesto mi traje computarizado de 5 velocidades! ¡No, cero cero gonzo! ¡Jamás me atraparás! Estaba a punto de escaparse Me vi en la necesidad de usar mi traje turboimpulsador ¡Oh, Dios, no! Tengo que reconocer que el profesor Basilio sabe bien dónde colocar el equipo de superespionaje ¡A mí no me engañas! ¡Le robaste ese movimiento a James Bond! ¿Y este movimiento se lo robé a Michael Jackson? ¡Qué cosas! ¡Devuélveme mi pollita! ¡Tú te la llevaste, espía extranjera! ¡Gonzo! ¡Qué gusano se te ha metido! ¡Es que ella se robó a mi pollita! ¡Quería quitar a Camila de en medio para así poder tenerme para ella sola, físcola! Peggy no es capaz de mentir, Gonzo Si dice que no se la robó, entonces no se la robó ¡Ah, sí! Pues no me daré por vencido hasta que averigüe quién lo hizo Recorreré el mundo entero hasta que recupere a mi Camila Nada podrá interponerse entre mi pollita y yo ¡Nada! ¡Gonzo! ¿Qué es eso? ¿Eso? ¡Ah, es mi pollita, bebé! Pero eso no es importante Lo importante es que logre encontrar a mi... ¡Camila! Sí, ¿qué estaba haciendo en el cajón de tu ropa, cero cero, Gonzo? ¡Ah, sí! Ahora recuerdo La puse ahí para que no se me fuera a perder Creo que también dejaste tu cerebro en el cajón, Gonzo ¿No crees que nos debes una disculpa? ¿Por qué? Por haberlos acusado de robarlos a tu pollita Sí, te has portado muy mal con nosotros, Gonzo ¡Eso es! Si no fueron ustedes los espías que se robaron a mi pollita Pues, entonces queda solo una posible persona ¡Yo! ¡Oh, oh! ¡No! Tendré que ser un doble agente ¡Te he tapado, espía tramposo! ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Me rindo! ¡Déjame! ¡Ah, no se preocupe, Gonzo! ¡Para la próxima semana estará bien! ¡Eso espero! 8 menos 1 igual a pánico Aquí Torre de Control Llamando a Líneas Aéreas Mópet Vuelo 2 y medio Habla la Capitana Kika del Vuelo 2 y medio Adelante, Torre ¡Se les autoriza a despegar! ¡Abróchense los cinturones! ¡Vamos a despegar! ¡Este es el mejor asiento volador en el que he estado! ¿No es maravilloso, René? Podemos ir a donde queramos con nuestra imaginación Sí, lo mejor es que no se sufren mareos ¡Ay! ¡Sujétense! ¡Nos elevaremos hasta 10.000 metros! ¡Uy! ¡Esos son muchos metros! ¿Qué dice nuestra brújula, Gonzo? Creo que por ahora no quiere decirnos nada Ya basta de tonterías, Gonzo Volar es algo muy serio ¿Estás seguro de que es el curso correcto? ¿Galletas, dulces, leche? Yo no veo nada Tienes que aprender a usar tu imaginación, Fossi ¡Ah, sí, es cierto! ¡Caracoles! ¡Funcionó! ¡Ah, ah! ¡Esto ha puesto un dólar! ¡Ah, sí, claro! ¡Aquí tienes! Ni pensarlo, Fossi En este vuelo no aceptamos dinero imaginario ¿Ah, no? Eh, disculpe, sobrecargo ¿Podría decirme si habrá película en este vuelo? ¡Por supuesto que sí! Eh, no es exactamente lo que tenía en mente ¡Ay! Les habla su capitana Estamos pasando por unas bolsas de aire Así que por favor, sujetense bien Bolsas, bolsas, bolsas ¡Oh, oh! Creo que alguien nos sigue ¡Voy a salirme de este loco avión! ¡Gonzo al aire! ¡Ya conocen el dicho! Cualquier salto es bueno para escapar del peligro ¿No es cierto, amigos? Líneas aéreas Muppet Vuelo dos y medio a torre Solicitamos permiso para aterrizar ¡Aquí torre de control! Pueden aterrizar en la pista número uno ¡Atención! ¡Ya estamos listos para aterrizar! ¡Buen aterrizaje, Kika! ¡Qué divertido! ¡Vamos otra vez de viaje! ¡Sí! ¡Vamos a Hawái! ¡No! ¡Mejor vamos a Marte! ¡Ey! ¡Escuchen! ¡Está sonando el teléfono! ¿Quién podrá ser? ¡Atención! ¿Hola? ¡Hola, señor Jenkins! ¡Sí! ¡Están en la alcoba pequeña! ¡Nani está hablando de nosotros! ¡Shh! ¡Aún no lo he decidido! Pero de todas maneras puede venir porque necesito deshacerme de uno de ellos ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Nani va a deshacerse de uno de nosotros! ¡Pero no puedo entenderlo! ¿Por qué querría hacer algo así? Tal vez le costamos mucho dinero O tal vez seamos demasiado problema ¡Problema! ¡Problema! No, esa no podría ser la razón ¡Ya sé! Tal vez uno de nosotros sobra para que Nani haga un equipo de béisbol ¿Qué? Olvídenlo Vamos, chicos Eso no es lo importante Rania tiene razón Lo que es importante es a cuál de nosotros escogerá ¡Oh, Dios! Ayer olvidé guardar todos mis juguetes Tal vez va a deshacerse de mí ¡Ay, no! A ti nunca te escogerán, René ¡Ah! No tienen por qué preocuparse A Nani le encantan las ranas y a toda la gente le gustan los osos tontos ¡Sí! ¿Qué? No Ella se deshará de mí porque ni siquiera sabe lo que soy Y... ¿A propósito, qué soy? Siempre pensé que eras la cruza de una toalla de playa un halcón pichón y un abrelatas ¿Estás loco? ¡Nunca ha habido una toalla de playa en mi familia! ¿Ah, no? Personalmente yo sé que Nani no va a deshacerse de mí porque justamente el otro día me estaba diciendo que era yo un angelito perfecto ¿Ah, sí? Pero no opinó lo mismo cuando se dio cuenta de que metiste tu triciclo a la cocina ¿Qué? ¿Se lo dijiste? Peggy, Kika Esto no es broma Uno de nosotros va a ser arrojado al frío Sí Y estará solo en ese enorme y solitario mundo Me pregunto cómo será Si por alguna extraña razón Nani tomó la decisión de deshacerse de... ¿Mí? Yo podría arreglarmela sola Eso creo Extraño a mis amigos En especial a René Oiga, ¿quiere comprar una limonada? Solo cinco centavos el vaso Pero estás bromeando Estamos a cinco grados bajo cero Pero... Tengo mucho frío Me arrojaron de mi casa Y ahora estoy sola Y no tengo amigos Y no tengo... Está bien, está bien Dame un vaso, por favor ¡Ah! ¡Qué bueno! Pero... ¿Esto está congelado? ¿Ah, sí? Um... ¡Claro que lo está! ¡Es la nueva moda! Cubos... Cubos helados de limonada ¡Pruébelos! Limonada helada de Peggy Solo un dólar al cubo No, gracias No, gracias ¡Oh, por favor! Estoy sola en el mundo Hace meses que no veo a mis amigos Y si no me compro un cubo Voy... Voy a llorar ¡Oh, oh, oh! Está bien, está bien Dame un cubo ¡Ah! ¡Mmm! ¡Cinco mil dólares! ¡No está mal para una mañana de trabajo! ¡Ay, René! ¡Te extraño tanto! ¿Hola? ¿Qué? ¿Que hoy solo vendimos dos mil millones de dólares en limonada helada? ¿Y quién es el responsable de eso? ¿El presidente de los Estados Unidos? ¡Pues destíranlo! ¡Hola! ¿Necesitan más limones? ¡Pues compren California! ¿Qué? ¿Que California ya es mío? ¡Entonces compren Florida! ¡Oh! Hay personas a las que hay que decirles qué hacer ¡Oh! ¡Oh, René! ¡Me da tanto gusto que eso no haya sido mi imaginación! ¡No creo que pudiera vivir sin ti! Tal vez tengas que hacerlo si no me sueltas, Peggy ¡Oh! ¡Lo siento! Oye, Peggy, ¿a ti no te fue tan mal estando sola? Yo no creo tener tanta suerte si Nani decide deshacerse de mí ¡Aquí no te quiero! ¡Ay! ¿Ni siquiera merezco un beso de despedida? ¡Ay! ¡Oh, está bien! Siempre es mejor una polla de despedida que un beso ¿Verdad, Camila? ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh! ¡Qué bien! Bien, creo que de ahora en adelante a este lugar lo llamaremos casa, ¿verdad Camila? Hola vecino Chispas, qué gusto me da volver a ver a los viejos amigos Pensé que nunca vendrían a visitarme cuando Nani me arrojó de la casa ¿Quieres otro pedazo de pastel, Fosy? Vaya, eso sí estuvo divertido, Fosy No has cambiado en nada Oye Peggy, ¿verdad que siempre te agradezco mucho más que René? ¿Verdad? Lo sabía, ¿qué te parece si le das un besito al pequeño Gossy perdido? Vaya, por favor, dame un besito Peggy encantadora Ay, creo que he estado viviendo solo demasiado tiempo Bueno amigos, ya han transcurrido cien años desde que Nani me echó fuera Me pregunto si volveré a ver a mis amigos Lo bueno de vivir en un basurero es que no tienes que asear tu habitación René, Peggy, ¿finalmente han venido a visitarme después de todos estos años? No hemos venido a visitarte, Gonzo, hemos venido a vivir aquí Sí, después de cien años Nani también se cansó de nosotros Ah, Peggy, hay algo que he querido preguntarte durante todo este tiempo Sí, Gonzo Ahora que estoy viejo y gris ¿Tú crees que podría darte un pequeño besito? Por supuesto, Gonzo ¡Caracoles! ¡Ay, qué beso! Esta chica es una fiera ¡Gonzo, sal de ahí! ¡Dios! Nunca me imaginé lo desagradable que puede resultar vivir tan solo Sí, hemos vivido toda la vida juntos Será difícil perder a uno de ustedes o perderlos a todos Sí, podría ser cualquiera de nosotros Espero que no sea yo Yo no quisiera irme ¡Yo tampoco! ¡Mi Dios! ¡Ay, ya no puedo soportar esta incertidumbre! Si Nani no puede decidir de cuál de nosotros quiere deshacerse Vamos a tener que decidir por ella ¡Claro! 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 ¿Qué? ¿Y cómo haremos eso? Utilizaremos canicas para ver cuál de nosotros se va Hay siete canicas rojas en esta bolsa y una canica negra El que escoja la canica negra tendrá que irse ¡Tú primero! Gonzo ¿Tengo que hacerlo? Sí ¿No? ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡Yo no! ¡Saqué la negra! ¡Ay, no! ¿Qué opinan? ¡Adiós! ¡Ay, pobre Gonzo! Me imagino lo mal que debes sentirte Comunicándose a Nani las buenas, malas noticias ¡Pero no se te olvide escribirnos! ¡Adiós! ¡Un momento, Peggy! Todas estas canicas son negras ¡Ah, sí! Es que debe haber habido algún error ¡Sí! ¡Peggy! ¿Cómo pudiste? ¡Después de tantos años de amistad! ¿Qué? Sí, Peggy Eso no estuvo muy bien ¿Qué digamos? ¡Ay, es que no soportaba la idea de perder a mi pequeño, René! Creo que no éramos tan buenos amigos como yo pensaba Vamos, amigos ¿No podemos permitir que esto arruine nuestra amistad? Cierto, debe haber algo que podamos hacer Déjenme pensar ¿Qué haces, Gonzo? ¿Me estoy pensando? Pensar, pensar ¿Tienes alguna buena idea, René? No, ¿tú tienes alguna, Fusi? Pues no, ya se me olvidó en qué estábamos pensando ¡Ay! Aquí están, señor Jenkins ¡Oh, no! Ahora van a escoger a cuál de los otros se llevarán ¡Hola, Nani! El día de hoy luce muy linda ¿Quieres que te lave los platos? ¿O tal vez quieras un masaje de pies? Eres muy amable, Peggy Pero por ahora no ¡Está bien! Es agradable tener siempre música en casa, ¿verdad, Nani? ¿No te gusta la música o sí? Claro que me gusta, en especial la tuya ¿Tú no nos separarías, verdad, Nani? Sí, los hermanos siempre deben estar juntos Tienes toda la razón, Kiko Jamás permitiría que alguien los separara a ustedes dos ¿Animal no a Dios? No, Animal se quedará aquí donde está ¡Oh, no! ¡No permitiré que me arroje a la basura! ¡No, señor! ¡No lo hará! ¡Me esconderé aquí hasta que se hayan ido! ¡Ay! Nunca me había dado cuenta de cuánta basura guardo en este guardarropa Bueno, señor Jenkins Es uno de esos dos ¿Qué? Sí, entiendo por qué lo hace Ambos están ya muy viejos y desgastados ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Este no! ¡Por favor, Nani! ¿Qué? Un momento Si Nani se deshace de René Entonces tendría Peggy para mí solito ¡Nani! ¡Nani! ¡Nani, llévatelo! ¡Llévate a ese! Gracias por su ayuda, niños Pero finalmente tomé una decisión ¡Nos desharemos de ese! ¡Ah! ¡Qué! ¡René! Sé cómo debe sentirte, Fossi Pero tenía que elegir uno Ya no hay suficiente espacio en esta habitación para todos Acercaré mi camión y prepararé los papeles Dios, qué bueno que no fue ninguno de nosotros ¡Ay, René! Por un momento me sentí tan preocupada Yo también Un momento ¿De qué tenemos que sentirnos bien? Vamos a perder a Fossi ¡Ay! Voy a estar muy solo ya en el frío ¡Me congelaré! ¡Me moriré de hambre! ¡Cálmate, Fossi! ¡No será tan malo! Sí, tal vez puedas mudarte con el oso fumarola ¡Mejor aún! Si perfeccionas tu patada Tal vez puedas unirte a los osos de Chicago Al menos no te arrojarán a la perrera municipal Claro que podrían arrojarte al zoológico Siempre iremos a visitarte, Fossi Y te llevaremos mucho, Manu ¡Ay, no! No te preocupes, Fossi Estar solo no es tan malo ¿Verdad, chicos? ¡Claro! Vamos, mostrémosle lo bien que la puede pasar Tú ya irás a tiempo a tu cita a cenar Sentado dos horas y nunca llegó Olvídate ya y empieza a cenar Tú solo la puedes gozar ¿Qué? Tú solo la puedes gozar Puede ser feliz, aunque solo esté Si nadie ya no puede ser Goza, mi querida, tú puedes hacer Tú solo la puedes gozar ¿Qué dijeron? Tú solo la puedes gozar ¿Qué hizo él? Solo eso vio en el mar azul cruzó ¡Superman! ¡Tarsan! ¡Tatín y Tín! Estaban solos, porque no tú Diario una fiesta hay que hacer Estar en este mundo hay que agradecer Si alguien te pregunta debes contestar Yo solo la puedo gozar Yo solo la puedo gozar Fíjate en la gente que en la calle ve Chirubi, todos tienen ya el mundo a sus pies Chirubi, bailan al ritmo que les da placer Tú solo la puedes gozar Tú solo la puedes gozar ¿Puedes creer? Tú solo la puedes gozar ¿Qué es eso, eh? Tú solo la puedes gozar ¿Ahora cómo te sientes estando solo, Fossi? Será una experiencia horrible Ustedes solo están tratando de que me sienta mejor ¿No es así? ¡Así es! Ay, no sé si podré soportarlo Vivir solo en este mundo tan grande Sin mis amigos Hola ¿Hay alguien en casa? Hola ¡René! ¿Qué no hay absolutamente nadie aquí? Está bien Creo que puedo jugar algún juego conmigo mismo 22, 47, adelante Ay, no tiene caso Nunca más podré volver a jugar con mis amigos No digas eso, Fossi ¡René! ¿Dónde estás? Acá arriba ¿Qué estás haciendo ahí? Tengo que acostumbrarme a estar solo Ay, no, claro que no Pero si Nani va a deshacerse de mí Así es, y yo me iré contigo ¿De veras? Claro Jamás podré dejar solo a mi mejor amigo Dios, eres un chico increíble, René Vamos, juguemos un poco de fútbol Ay, pero si no hay suficientes chicos para jugar ¡Claro que los hay! No habrás pensado que te abandonaríamos Sí, también somos tus amigos ¡Vamos! Brindémosle a nuestro buen amigo Fossi una porra ¡Denme una F! ¡F! ¡Denme una O! Esto es peligroso Denme... Denme dos Z pequeñas Z, Z ¡Muy bien! ¡Denme una I! ¡I! ¡Ay! ¡Denme una E! ¡E! ¿Ahora qué dice? Fossi, Fossi, Fossi... ¡Vaya! Ustedes sí que son buenos amigos Siempre podrás contar con nosotros, Fossi... Buena idea, Rufo Si Fossi se va, nos iremos todos ¿Verdad, chicos? ¡Claro! ¡Vamos! Empaquemos y alistémonos para irnos ¿Ya estamos todos listos? Sí, listos, listos... Está bien, vamos a decírselo a Nani No se preocupe, yo me encargaré de todo ¡Es el señor Jenkins! ¡Ay, no! ¡Ya viene para llevarme! ¡No lo hagas! ¡No, no lo hagas! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, no se lo lleves! ¡No, no quiero irme! ¡No! ¡Ay! ¿De qué se tratan esos gritos? ¿Y a dónde creen que van todos ustedes? Eh, bueno... Hemos decidido que si vas a deshacerte de Fossi... ...tendrás que deshacerte de todos nosotros Así es... Si por algo has dejado de querer a Fossi... ...lo más probable es que no pase mucho tiempo... ...antes de que dejes de querernos a los demás ¿De qué están hablando? Yo nunca dejaría de querer a ninguno de ustedes... ...incluyendo a Fossi ¿Eh? Pero dijiste que tenías que deshacerte de uno Luego escogiste a Fossi Y luego ese hombre vino a llevárselo ¡Sí! El señor Jenkins no ha venido a llevarse a Fossi ¿No vino a eso? No, vino solo a llevarse ese viejo sillón ¿A eso vino? Así es, tengo una tienda donde arreglamos muebles viejos y los vendemos ¿René? ¿Peggy? ¿Fossi? La próxima vez... ...pregunten antes de sacar conclusiones equivocadas ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Lo sentimos, Nani! ¡Qué gusto que esto haya terminado! Sí, pensé que tendría que irme ¡Vaya! Ustedes no son muy listos Personalmente yo siempre supe que Nani estaba hablando solo del sillón ¿Así? ¡Claro! Ah, señor Jenkins Antes de que se vaya ¿Por qué no regresa a la habitación y se lleva también el azulito? ¡Ay! ¡Soy yo! ¡Va a deshacerse de mí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡No puede llevarme! ¡Y yo soy parte de una gran familia! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Todo el tiempo supe que en realidad no venía por mí! Pero... Pero solo en caso de... ¿Podría vivir con ustedes? ¡Por favor! ¡No! 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 Gracias.